hola a todos bienvenidos al canal de selina innovaciones crochet hoy terminamos al muñequito dudú vamos a armarlo ya teniendo su ropa completa solo nos falta hacer los ojitos coser la peluca y terminar de coser la jardinera acá tenemos una disminución a ambos lados de la disminución recorremos 1 y 2 puntos y empezamos en esa dirección a coserlo el bolsillo si cosemos punto con punto todo alrededor al llegar a este punto vamos a meter este hilo que sobra y con eso ya está la jardinera así ya llegamos al final hacemos un punto aseguramos y perdemos el hilo por donde podamos cortamos con lo cual terminamos la jardinera ahora nos falta hacer el ojito yo acá ya hice uno ya tengo uno listo el botón con hilo blanco para tener un detalle de blanco en la parte del centro acá esta es la parte centro donde dejamos tres puntos al hacer los aumentos puntos son estos tres de ahí nos vamos a cada lado dos puntos del punto centro dos puntos a cada lado para el ojito agarramos una aguja larga y vamos a ayudarnos con esta aguja para pasar al otro lado esta esta es vamos a sacar acá a la cabeza como vamos a colocar peluca entonces no se va a notar el otro lado igual vamos a sacar de ahí nos vamos un puntito al costado al costado acá atrás también un punto después ahí tenemos el ojo ahora apretamos lo más posible lo más fuerte posible para que tenga ese detalle de las mejillas apretamos lo más que podemos lo aseguramos y ya está nuestro ojito vean así se arma ahora vamos a hacer la orejita esto lo cortamos ya les dije vamos a para ocultar con con la peluca ahora para hacer esta orejita agarramos el hilo primero hacemos un nudo deslizado cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco regresamos a la segunda cadena en el cual hacemos un punto lazada en el otro punto hacemos dos puntos medias varetas en este punto hacemos tres puntos medias varetas uno dos dos tres tres y terminamos con un punto bajo ahí la orejita ahora vamos a coser ya tenemos una orejita del ojito vean uno dos tres cuatro y en la quinta lo vamos a coser del ojito en dirección del ojito pasamos un punto o sea hasta acá del ojito un punto también hacia arriba vean un punto arriba y un punto abajo ahí vamos a coser la orejita y en esa dirección ahora cosemos la orejita vean uno dos tres cuatro y en la quinta uno dos tres cuatro y estamos en la quinta cosemos del ojito un punto abajo y un punto arriba ahí lo vamos a coser esta orejita ahí las damos punto de la cara y punto de la oreja hasta el ojito y un puntito hacia arriba ahí está ahora lo paramos y lo vamos a asegurar este hilo lo vamos a perder esto aún falta asegurar pasamos un punto más de acá para reforzar y de acá también pasamos cosa que esté bien durita ahí ya tenemos forma de orejita orejita de bebé aseguramos y perdemos hilo lo mismo hacemos con este hilo vamos a ocultar ahora vamos a hacer los detallitos del ojo vean acá tiene una una pasada de hilo blanco metemos el hilo hasta el centro del ojito al lado ahí está en el centro damos la vuelta y también metemos la aguja por el centro y todo vamos a sacar a la cabecita como es botoncito ahí lo va ahí lo sujeta o si no pueden pueden pegarlo aseguramos el hilo hilo y lo cortamos ahora la parte con hilo negro estoy trabajando con hilo más delgado acá en mi país se llama hilo de salón sacamos el hilo negro también por el centro del ojito para hacer las pestañitas nos venimos de acá hasta esta parte también por donde salimos con el hilo blanco ahí y nos vamos para atrás todo por detrás ya que la peluquita lo va ocultando todos nuestros 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 los orcitos o así vean ahí está apretado un poquito se nota ahí ahora también regresamos para hacer la ceja está en dirección al ojito vean ahí acá vamos a hacer igual vamos a sacar también en dirección al ojito nos vamos 1 2 y medio pero un punto hacia abajo también salimos por detrás también salimos por detrás ahí está ahí está ahora la peluca acomodamos la peluca detrás de la orejita a este lado a este lado igual luego acá subiendo 1 2 3 vamos a dejar asegurado como ven está ralito el los cabellos los cabellos para que no esté tan espeso tan tan chiri como se dice ahora acá vamos a asegurar también detrás de la orejita esto luego vamos a ir armando y tenemos acá puntos alrededor vamos a coser todo alrededor no es necesario asegurar acá todo ya está solo alrededor como ven esto puede bajar más abajo y después se va armando lo cosemos alrededor empezamos a coser así ya le cosimos todo alrededor así alrededor está bien asegurado ahora nos falta hacer la nariz vamos a meter por acá por la peluca vamos a hacer y sacamos una vuelta abajo de los ojitos una vuelta y vamos a trabajar en los 3 puntos que dejamos ahí en los aumentos en esos 3 puntos vamos a trabajar sacamos y esta es 3 puntos vamos a hacer hacemos varias pasadas 1 2 vamos a hacer la tercera y luego vamos esta aguja no tiene punto por lo tanto nos ayuda si no pueden hacer por la parte de atrás para no jalar los hilos del tejido así damos pasaditas ya son los últimos detalles ya vamos terminando a nuestro muñequito así así sin montar encima vamos a hacer una pasadita más una pasadita más ahí está ya se ve tiernito ahora nos vamos detrás de la orejita donde lo vamos a perder el hilo Con cuidado, así, aseguramos. Para hacer el labio bajamos 1, 1, 2, en la tercera vuelta después de la nariz, en los 3 puntos de la nariz, un punto a cada lado, o sea, trabajamos en 5 puntos, un puntito a cada lado después de la nariz. Vamos a salir también detrás de la orejita. Eso era antes de la peluca, pero como ya lo hicimos, vamos a terminar de esta forma. Acá también está un punto después de la narizita. Acá no vamos a estirar nada, solo vamos a hacer una pasadita. Sencillito. No bordamos, no jalamos. Ahí, solo es una pasadita. Ahí, así, solamente así. Aseguramos, cosa que no sea tan notorio. Eso era antes de colocar la peluca, amigas, pero no las arreglamos. De esta forma. Ahí está, se perdió. Lo jalamos y vamos a cortarle. Con eso, hemos terminado al muñequito Dudu. Ya teniendo todos los detalles de la carita, ahora le colocamos su gorrito boina así con al lado la viserita para que se vea de esta forma. Bueno, amigas, con esto hemos terminado este proyecto del muñequito Dudu y agradecerles por la paciencia, por el cariño, por el aprecio y también por sus comentarios. También comentarles de mi parte que las dudas en los comentarios de todos mis proyectos estamos pasando en short, o sea, videos cortos. Ahí pueden ver, también sigan comentando, así vamos a ir subiendo en videos cortos. Si les gustó este proyecto no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el próximo video. Bendiciones a todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!